La poesía bálsamo para el alma Poesía que vagabundea por aires de cielo Entre celestes albinos recién nacidos En sus alegrías y penas sin rumbo Invisibles como el viento Y como veleta venderse al mejor postor Por unas monedas de ilusión Vistiéndose con sus mejores galas Y magias Para esos magos que sean capaces De desvirgarla Es bálsamo para el alma del poeta En esa satisfacción que se felicita Y recorre todos los poros de la piel Excitada bailando en sensaciones musicadas Recorriendo cielos inexplorados Que vuelan en las alas de la imaginación Hacia futuros no resueltos Que se resisten Abrir caminos en las fantasías Javier Eguilas